Soy Marmona y yo soy Juan Manuel López y les queremos desear a todos de San Martín del Lobo un saludo. Un saludo a Joel. Un saludo a José. Un saludo a Chaira. Un saludo a Matías. Les deseo un saludo a Felipe. Un saludo a Mariana. Un saludo a Abraham. Les queremos desear un saludo a todos. Esa es nuestra cartelera. Esa es la de Juan Manuel López y esta es la mía. Espero que les guste. Chao. Son unos excelentes diarios. Los felicito. Saludos a Joel, José, Chaira, Matías, Felipe, Mariana y Abra. Y acá les quiero mostrar la huerta, cómo está. Esta huerta los desbarrean con la playa. Y son unos excelentes diarios. Y felicitas a los pescadores de San Martín del Lobo. Pero, ya si no, el loba me llamó a la sincuente de la pata. Pero yo voy a tener una huerta. ¡Hasta la huerta! Ramón. Limoncillo. Y talo, tomato. Romero. Romero, oído. A lo hubo. A lo hubo. Chif. Chif. Y Muncillo. Tafé. Tafé. Les quiero enseñar la huerta, así como la tenemos por acá, el café, el romero, el limoncillo, el orégano, la zanahoria y todas las cosas. Vamos a compartir la noticia.